Música Bueno mis amigos, hablemos un poco con la administradora de desarrollo laboral, Sally López, que está con nosotros. ¿Cómo estás Sally? Todo bien Ferdinand, saludos Mili y Alex. Hoy nos acompaña el alcalde de Villalba, Javi, como cariñosamente nos conocemos. ¿Cómo estás alcalde? ¿Está bien? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, bienvenido. Nos hablaste la otra vez de que había un proyecto para ex confinado, de buscar la forma de rehabilitarlo y sobre todo conseguir la experiencia de empleo y has hecho un acuerdo ahí con el alcalde Villalba que me parece muy interesante que mucha gente debe copiar. Cuéntame. Pues mira Ferdinand, sí, invitamos hoy al alcalde para que les hable también en más detalles del proyecto. ¿Por qué? Porque él fue el que me llevó la propuesta a la Administración de Desarrollo Laboral para darle esta oportunidad a ex confinado, darle un adiestramiento, que es el desarrollo ocupacional, ayudarlo en la búsqueda de empleo y en la retención de empleo. Y para nosotros es bien importante también curar esas heridas. Por eso es que nosotros adoptamos el proyecto, nos enamoramos del proyecto, hablamos, hemos compartido ya con los ex confinados, lo tuvimos en Villalba, una de las actividades, firmamos un acuerdo de colaboración para poder asistir a esta población que está marginada. Y alcalde, cuénteme, ¿quiénes son estos confinados? ¿Cómo los identifican? ¿Son delitos menores? ¿Cómo los pueden identificar? Pues el común denominado, el único que escogimos fue haber estado en la cárcel. Yo le llamo este proyecto Renacer, ¿por qué? Porque son personas que nosotros los conocemos como villalbeños y por alguna razón u otra que nosotros no estamos para mirar su situación, pues han caído, han cumplido y están en la libre comunidad dispuestos, ávidos a conseguir trabajo. Y yo me los he encontrado en muchas ocasiones en Villalba pidiéndome que los ayude para conseguir trabajo. En realidad son personas que quieren trabajar, o sea, como un denominador que quieran trabajar y que tengan ganas de echar hacia adelante. Y tras esa situación, pues yo tengo un impedimento como municipio de hacer esa situación y entonces le presenté el proyecto a Sally y creamos esa experiencia. ¿Qué tipo de adiestramiento ustedes le están dando a estos ex-confinados? ¿Hacia dónde realmente lo están dirigiendo? Pues inicialmente se hizo una alianza también con una compañía sin fines de lucro, o sea, One Stop. Esa compañía se va a dedicar en darle 48 horas de adiestramiento a esos confinados para prepararlos para lo que es el mundo laboral, para, como decía Sally también, romper con muchas heridas que tienen, para poder trabajar, porque estos jóvenes y adultos en realidad están cargados de muchas situaciones que el pasado les ha traído. Muchas de ellas las han hecho hasta reincidir y a caer en lo que estaban y nosotros queremos prepararlos para que no vuelvan a caer. Tengan trabajo, se sientan útiles, traigan sustento a sus hogares, pero también darle herramientas para que se creen en su corazón el sentimiento de echar hacia adelante. Usted habló de que eran personas villalveñas. En este caso, o en todos los casos, son, por ejemplo, los de Villalba, pues buscan personas que vivan en Villalba, los de Peñuelas en Peñuelas, o es la región como... Pues mira, es un proyecto piloto. La propuesta no la lleva el alcalde, la trabajamos inmediatamente, tomamos acción. Ya él tenía su grupo identificado por diversas vías, ya sea por el proyecto 3 para 100, en que los jóvenes identificaron estos ex-confinados, visitas que él ha recibido en la alcaldía, pero sí es un proyecto piloto, ahora mismo es solamente en Villalba, pero vamos a continuar en todo Puerto Rico. Sí, me movió dos cosas. Habían dos casos en particular que a mí me movieron, que son los casos que estamos utilizando como ejemplo para ese tipo de experiencia. El caso de una dama que acababa de cumplir y tenía dos jóvenes universitarias. Viene mi alcaldía en una casa abierta y me presenta la necesidad de trabajar en lo que sea. Me dice que quiere trabajar. Yo necesito trabajar en lo que sea. Y yo le digo, pero ¿cuál es tu situación? Pues yo salí de cumplir, ya cumplí con mi pena, tengo dos jóvenes universitarias y no tengo nada para darles. Entonces yo digo, caramba, tenemos que hacer algo. Pero luego de esos adiestramientos, ¿ustedes las van a reubicar en algún trabajo para que realmente entonces sientan...? Propósito principal, nosotros como municipio le vamos a dar las primeras experiencias. Vamos a verificar con One Stop también cuáles son sus inclinaciones laborales. Y en base a eso vamos a ubicarlos en el municipio. Después One Stop se va a encargar de acomodarlos permanentemente en un empleo. Porque ustedes estarían rompiendo con el famoso esquema de que cuando sale un confinado de una persona que cumple con la sociedad y se convierte en ex-confinado, viene con el récord de la dañada. Tiene un estigma más el récord de antecedentes penales de dañado, ¿verdad? Eso es así, ese es el motivo. Y ahí tú estás rompiendo con eso y dándole esa primera oportunidad. Ese es uno de los principales objetivos del proyecto. ¿Por qué? Porque no es tan solo darle esta experiencia de trabajo. El objetivo y la meta es, dentro del acuerdo colaborativo, es la ubicación en un empleo. Ya sea con One Stop Career, ya sea con el municipio. Y también, pues, trabajar bajo las leyes, limpiarle antecedentes penales para que estos delitos... Ah, ¿lo van a hacer también? Sí, le vamos a dar los recursos legales. Durante el proceso, aquellos que cumplan con los requisitos, pues, durante el tiempo que estén trabajando con nosotros, van a hacer dos cosas. One Stop se va a dedicar de colocarlos en un empleo, o el municipio, como yo le decía anteriormente a una reportera que nos hablaba del proyecto, estos empleados pueden resultar mejores empleados que los que yo tengo actualmente en el municipio. Y en ese sentido, pues, se pueden permanecer conmigo. Aquellos que no y que consideran un empleo permanente en otro lugar, tienen la posibilidad de que tengan también la alternativa del récord de criminalidad. Este es el programa que más alcaldes ven en Puerto Rico. Por lo tanto, me imagino que ahora todos los alcaldes van a tener que hacer lo mismo. ¿Y ahora qué tú vas a hacer ahora? Pues mira, Ferdina, es evaluar cada propuesta que me llegue porque estamos para eso. Tenemos que evaluar también el presupuesto, pero sí, es una de nuestras principales tareas, poder ubicar en empleo a esta gente que es tan marginada y a la población que no tiene los recursos para ubicarse en un empleo. A mí me parece un proyecto fantástico. Hacen un bien para la sociedad porque entonces no reinciden y no regresan al sistema correccional. ¿Cómo les podemos pedir que no reincidan si muchas vocaciones se les dan las oportunidades? No les damos la mano. Bueno, los felicito a ambos. Creo que es una gran iniciativa. Te felicito, Sally, creo que es muy bueno. Espero que puedan hacerlo con muchas otras personas. Se me queda algo. ¿Tú hiciste el reto del Ice Bucket Challenge? Yo lo hice. Yo lo hice. Yo lo hice. Yo lo hice también. Me lo pidieron los participantes y lo hice. Yo espero. Mira. Mira la vida. Y hoy yo te reto. ¿Cuándo fue eso? Oye, es un pojón de agua de verdad. No, pero eso se acababa. Esos son abusadores porque extendieron la agonía. Yo creo que este es el tercer reto porque Kikito te retó. Lo retó. ¿Tú nos quedaste a nosotros? Yo te estoy retando a ti. A ti, a ti, a mí de la mesa. Está grabado. No puedo grabarlo. Y yo estoy voluntaria para echarle el reto. A mí. Bueno, hasta Elías Sánchez también lo retó hoy. A mí me retó Kikito con ustedes y Elías Sánchez y mi jefe Luis Soto. Ya yo hoy me zumbé uno. Voy a hacer un clip. Voy a hacer un clip. Pero si ustedes lo hacen yo lo voy a hacer de nuevo con ustedes. Ah, bueno. Lo importante es el cheque. Acuérdate, lo importante es el cheque. No, ya se está. Ya se está. Bueno, sabes, gracias. Te cojo por el aire. Gracias. Bueno, volvemos rápido. No se vaya nadie. Que venimos con una interesante entrevista. Y usted puede ver Jugando Pelota Dura a través de la Internet. Accese a SistemaTV.com y conéctese en su computadora, iPad o celular para así ver el mejor análisis sobre el acontecer diario.